¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Aérial, video especial. Esto es una transmisión en vivo, así que por lo tanto, si estás viendo este video después de la transmisión, te cuento que es un video sin editar, sin música, con algunos errores seguramente, y es un video de corrido, sin editar, porque quiero compartir con todos ustedes que estoy en París. Hola la París, hola la, hola Mour, Torre Eiffel, Moulin Rouge. ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Aérial. Les cuento que estamos grabando mucho acá en París, antes de ayer subí a la Torre Eiffel, así que todo ese contenido, todo ese vlog, todo ese video, ese vlog de viaje, muy pronto en los próximos videos acá en Aérial TV. Pero estoy haciendo una pequeña transmisión en vivo para compartir con ustedes dónde estoy, en París, la bella París, hermosa París, la elegante París. ¿Vamos para la Torre? Vamos, estoy con el skate. Así que vamos a ver que... No creo que se me corte la transmisión, así que vamos rápido, rápido, rápido. ¿Vamos en vivo? Hola. Oh, miren esto. Miren lo que es de acá. Hola. ¿Cuánto coste? Just... 89 euros. 89? Ok. 89 euros, si no malentendí. No sé qué será la vuelta, la hora. Miren lo que es la bestia. ¡Guau! Es un poco caro. Vamos a ver la Torre Eiffel de más cerca. Como les dije antes, igual ya subí. Así que todo ese contenido, muy pronto en el próximo video, vlog de viaje acá en París. Lindo, ¿no? El cuento de París... Realmente es enorme. Realmente me enamoré de esta ciudad. La gente es muy elegante. Son todos lindos. Es increíble. Las chicas son lindas. Los chicos son lindos. Hasta las viejas. Los viejos son lindos. Calculo que será por la genética, por supuesto. La comida es increíble. Los vinos, ni te cuento. Los quesos. El chocolate. Todo eso lo estamos probando. Lo estoy probando en estos días. Estoy grabando bastante. Así que todo eso, muy pronto, en un nuevo video acá en Aerial TV. En un vlog de viaje. También skate. Y también les cuento que la semana que viene nos vamos a Venecia. Para seguir grabando. Aquí está la Torre Eiffel. ¡Guau! La hermosa Torre Eiffel. Este es el Sena. El hermoso Sena. ¡Qué linda que es la Torre Eiffel, Dios mío! ¡Acá estamos bien! El Sena. La Torre Eiffel. Es hermosa. Esta ciudad es hermosa. Es emocionante. Muy elegante. Antes de venir acá, quise pasar por un sketch shop, pero estaba cerrado. Porque quería comprar una tabla, algo para sortear. En este video, en este vivo. Así que lo que voy a hacer es sortear esta gorra. Este cap que compré acá en París puede ser tuyo. Sí, compartís este video si le das like. Y si decís gorra. Quiero la gorra, tenés que decir. Y en el próximo video, en el próximo Vuelta a Buenos Aires, esta gorra puede ser tuya. ¿Ok? Tenés que darle like y comentarle gorra. Y no viene la gorra sola. Viene con unos llaveros que compré de la Torre Eiffel. ¿Cómo para agregar? Así que tengo varios, porque era el mismo precio. Uno que cinco. Así que tengo varios. Así que la gorra no viene sola. La gorra viene con una Torre Eiffel. Bueno, ¿no? Así que no te olvides de suscribirte a nuestro canal Aérea TV. Párdenos por detrás de los próximos videos, viajes y concursos. Me despido acá de la Torre Eiffel. Hasta un nuevo video aquí en Aérea TV. Gracias por mirar. Chao. No se olviden de comentar qué quieren, si la gorra o la torre. Hasta el próximo video aquí en Aérea TV. Gracias por mirar. Con la Torre Eiffel. Oh la la, oh Paris, mon amour, mon la rouge, je t'aime.